Ella en cada mirada La feminés tan terrenal, pura y letal Me vuelve un criminal Es inmortal, tan natural Mía y de nadie más Ella, una diosa con piel de mujer Que me hace caer Ella, tan celosa, criminal Pa' querer, me hace mal y bien Siento ella Siempre ella Ella vive la vida con su instinto suicida Ella ama como si me fuera a morir Ella es más que un momento Un suspiro en el viento Siempre es ella La que quiero amar hasta el fin Es tan terrenal, pura y letal Me vuelve un criminal Ella es inmortal, tan natural Mía y de nadie más Ella, una diosa con piel de mujer Que me hace caer Ella, tan celosa, criminal También me hace mal y bien Me hace mal y bien Yo por ella Siempre ella Es tan terrenal Es tan terrenal, pura y letal Me vuelve un criminal Ella inmortal, tan natural Y hay de nadie más Ella, ella Ella, criminal también Ella, una diosa con piel de mujer Que me hace caer Que me hace caer Solo ella Siempre ella Siempre ella Ella, ella Ella, criminal Criminal Ella, una diosa con piel de mujer Ella, una diosa con piel de mujer La de María Ella ¡Mirás! Y administración Ella, indica la piel Ella, una diosa con piel de mujer Una diosa con piel de mujer Que me hace caer Ella Allá arriba adiós O de María Y una de mayores con piel de mujer Que me hace caer En esa diosa la piel Ella, una diosa con piel de mujer Que me hace caer Hey ya, hey ya Hey ya, hey ya Hey ya, hey ya